Pasar a la balada rock, Safe and Sound de Roselia. Pasar a Star Beat del tema más representativo de Popping Party, no necesariamente su mejor tema, lo que vale el tema siendo la primera vez que tocaron juntas, es eso justamente lo que la hace importante. Unstapable de Raz. Yolo del grupo más valemadrista, pues tiene a Moka, se llamará por el tema, pues como se llamará, Yolo, Yolo, pues va Yolo. Unions Road de Roselia. Egao sin gasón, cuando la neta no vivía tan buen momento, hace dos años casi ya, ver este cuarteto de idiotas y a Misaki saltar, brincar, bailar, Kaoru lanzando un arroz al público, son personajes tan idiotas y auténticos que logran lo que buscan que es hacerte reír. No sé si me gusta, pero ante la duda Arisa entra perfectamente, Suzuki Yanai, mejor conocido como el Chomamama. Aunque sí te sientes un poco estafado cuando la ves en un en vivo, pues no hay una chica con cuerpo perfecto rubia y de senos enormes, sino pues una chica de medio metro que ama a Amy más de lo que la ama a Teruntita. Nos quedamos con la imagen de portada, que algo es algo. Este tema que según yo se llama Mikuito siendo adorable, tan adorable que quiere secuestrarla ahí mismo, pero no tienes dinero ni ganas de que busquen en cavidades la policía de otro país. Y eso, y cómo olvidar el famosísimo... You're not alone, el más famoso y único tema de Pastercelia World. Pasar al único tema de Paster Pallets que me gusta, Yura Yura Dance. ¿Por qué Yura se parece a Yuri y refleja perfectamente los valores y el espíritu que Bang Dream tiene? ¿Qué me ven o qué? Pasar a Inisha, el opening de la tercera temporada, personalmente me parece el mejor opening hasta ahora del anime. You Give To Me. Creo que se llama Amy Nota de una pinche vez que como baladista eres increíble. S-A-D-C-B. La verdad cuando Aimee hace baladas luce mucho, pero como le gusta más el pop no entiende de cambios. Pero con los agudos y la voz de Delgada como Kragwe, como baladista el día que lo nota la rompe. El tema es que su vida se basa en creer que lo suyo es el pop y el pop rock. Kira 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 Da Toca y Ume Da Toca, obviamente. El cuarteto de Idiotas vuelve. Gokai Phantom de esa ración de temas que nos llevaron a la risa extrema. Tears Drops puede que sea de los primeros temas de Popping Party que me gustaron para escuchar varias veces la verdad. ¡Suscríbete al canal!